Un gusto saludarles a los amigos de Capel y poder dar un poco el panorama de cómo estamos viviendo la pandemia y en Paraguay, acá en la Justicia Electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tomó varias medidas con respecto a la pandemia que empezó, digamos, esta cuarentena en marzo. Entonces, me gustaría charlar un poco y comentarles cómo estamos viviendo todo esto en el ámbito electoral acá en Paraguay. El año pasado salió una ley aprobada por el Congreso del desbloqueo de listas plurinominales y la utilización del voto electrónico en un 100% del país. Entonces, nosotros teníamos el desafío este año de implementar un nuevo sistema electoral con respecto a las listas desbloqueadas, o sea, son listas cerradas y desbloqueadas y a partir de esa ley tenemos que, para los cargos plurinominales, implementar el sistema de listas cerradas y desbloqueadas. Entonces, a raíz de eso es un desafío muy grande para nosotros porque es un cambio total en la organización electoral. Y en esa misma ley, la aplicación del voto electrónico en un 100%, tanto para las internas, que en otros países se llama primarias, y las municipales generales, que debían de haber sido las mismas en julio y en noviembre de este año. Bueno, a raíz de todo esto de la pandemia del COVID-19, para dar un resumen de cómo estamos, estas elecciones fueron suspendidas o postergadas para el año que viene. Entonces, el año que viene aún no tenemos un calendario electoral, entonces ahora el Tribunal Superior tiene que hacer un calendario nuevo. Entonces, aún no tenemos fecha de cuándo se van a realizar las elecciones, pero van a ser el año que viene, más o menos en la misma época que estaban. O sea, va a ser a lo mejor en junio, julio, las primarias. O sea, todos los partidos políticos hacen sus primarias o sus internas en un mismo día. Y luego las municipales o las elecciones regionales de intendente, se hacen en cada distrito, también el mismo día, aproximadamente va a ser noviembre del año que viene. Aún no tenemos el calendario. La verdad que el cambio más importante es la adopción del voto electrónico en el sistema eleccionario paraguayo. Entonces, nosotros ya tuvimos una experiencia de voto electrónico en el 2001 al 2007, con las urnas electrónicas que se utilizan en el Brasil. Luego, ahora mismo con esta ley, nos hemos obligado y agarramos el desafío de implementar un voto electrónico en un 100%. Este voto electrónico es algo muy particular. Son estas máquinas que ven acá atrás mío. Es una tecnología que nosotros probamos muchísimo, investigamos todo lo que hay en el mundo con respecto al voto electrónico. Y nos pareció que esta tecnología es la que más se va a adaptar a la idiosincrasia y a la manera de votar del Paraguay. El fin de este video es, digamos, qué estamos haciendo en este tiempo de pandemia con respecto a las capacitaciones. Y lo que estamos haciendo ahora mismo es, o lo que empezamos a hacer fueron unas capacitaciones en cascada. O sea, íbamos a capacitarle a un cierto número de capacitadores y ellos otra vez iban a ir a capacitar a más gente, así hasta llegar a toda la ciudadanía y los actores principales de las elecciones. Después, en otra etapa, se iba a hacer capacitación para miembros de mesa, para agentes electorales y varios tipos de capacitaciones. ¿Por qué hablo en pasado? Porque ese era el plan que se tenía antes de esta pandemia. Después de un mes aproximadamente del tema de la cuarentena, ya empezamos con una vuelta a las tareas. El Ministerio de Salud está proponiendo una vuelta a los trabajos de una manera escalonada. Pero como no podemos hacer una capacitación masiva de personas, no podemos estar aglomerados entre varias personas para hacer una capacitación, entonces lo que estamos optando es con capacitaciones virtuales. Estas capacitaciones virtuales estamos haciendo de dos maneras. Para poder llegar, bueno, en esta etapa estamos tratando de llegar más a los funcionarios de la justicia electoral, que van a ser después los divulgadores de la tecnología, y en una parte también a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Una es, estamos armando grupos de trabajo a través de una herramienta que es Google Meet. O sea, una herramienta para hacer videoconferencias o videollamadas. Estamos utilizando Google Meet. Y primero capacitamos a cinco personas, a 15 personas, perdón, a 15 personas presencialmente, guardando las distancias con la máquina de votación y una netbook con un modem. Y estas personas se capacitaron en cómo usar el Google Meet y cómo usar una herramienta de e-learning. Una herramienta de e-learning que desarrolló acá el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde se puede cargar todos los materiales que le pueden ayudar a su capacitación. Estas 15 personas tienen que hacer una capacitación online con 10 personas. Entonces, esa etapa ya se terminó también. Entonces, ahora están 150 personas capacitadas en ¿qué? En desbloqueo de listas, que es toda una capacitación de un día y de dos horas. El voto electrónico y específicamente las máquinas de votación que vamos a utilizar. Y también tecnología adaptada al proceso electoral. Y el voto secuencial. Y ahora mismo ya están capacitados 150 funcionarios. Y estos 150 funcionarios también le vamos a dar una netbook y un modem para que hagan otra vez una capacitación de la misma manera. Ahora es cada cinco. O sea, van a tener grupos de a cinco. Y vamos a ir teniendo capacitaciones lentamente. Pero la idea es que nuestros funcionarios estén bien capacitados. Y llegar a unos 3.000 funcionarios. Y que todos los funcionarios de la Justicia Electoral estén capacitados en este nuevo desafío. En el que el voto electrónico les bloqueo de listas. La Justicia Electoral viene implementando unos webinars o unos foros virtuales a través de Facebook Live. Entonces hay una serie de foros que empezaron. Ya tuvimos tres foros. Hoy justamente, bueno, en esta semana tenemos el cuarto foro virtual. Nosotros le llamamos foro virtual. En realidad son como webinar. Que donde expertos en cada tema dan una charla. Y interactúan con todos los que estén conectados en el Facebook Live. Y luego se levanta también ese mismo video en YouTube. Y hay mucha interacción. Ya tuvimos muy buenas respuestas en los primeros foros. Más de 4.000 personas en cada foro estuvieron conectados. Y haciendo muchas preguntas. ¿Cuáles son estos temas? Desbloqueo de listas. Voto electrónico. Voto secuencial. Luego hay aspectos de la ley con respecto a inscripción de candidaturas. Y escrutinio oficial. Y luego vamos a tener un experto en uno de los foros que nos va a hablar del mundo. Cómo está viviendo la pandemia en este tiempo de COVID. El tema electoral. Luego vamos a hablar de fake news. Y un último foro que va a ser el cierre con el presidente Jaime Vestar. Hablando también de todo lo que ataña a lo que estamos viviendo. Entonces le invitamos también a participar de los foros que pueden ver en nuestras páginas de Facebook y de YouTube. Y en la página web. Entonces con esto yo creo que esto es lo que estamos haciendo con respecto a las capacitaciones. También hay mucha capacitación virtual para las organizaciones intermedias. Entonces las organizaciones intermedias también están recibiendo asesoría de parte de la justicia electoral. A través de elementos informáticos. Y bueno eso. Y les envío un saludo muy grande y muchas gracias. Y un saludo fraterno para todos los países que nos ven.